Ahora sí, este corazón se llama los rostros del cáncer y como podemos ver esta enfermedad está pues sin distinción, pueden ser hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, bebés, ¿cómo este pequeño bebé no inventen? Esta enfermedad acá sin importar sexo, religión, nacionalidad, posición económica, no importa nada de eso, todos podemos sufrir de esta enfermedad y acompáñenme un poquito por acá amigos de Ritmovisión ya que tenemos estos listones de colores, estos listones de colores representan a cada uno de los diferentes tipos de cáncer que hay y de mi parte y de todo el canal Ritmovisión queremos enviarles un saludo de fuerza, fe y esperanza para todos aquellos que han sido afectados por el cáncer, no le cambien, no se mueva y les dedico este maravilloso video desde el fondo de mi corazón, no se vayan.